El libre tránsito de los sonorenses por las carreteras federales sin pagar un solo peso en casetas podría hacerse realidad en los próximos días, adelantó el gobernador Guillermo Padreselías. Luego de reunirse con autoridades de la SCT, el Ejecutivo anunció que solicitó esa excepción para que los dueños de autos particulares que portan placas de Sonora sean exentos del pago de peaje en las casetas de la jaula en el sur de Navajoa, Fundición, Esperanza y Hermosillo, sin importar su lugar de residencia. Una ley que previene y combate la violencia y el acoso escolar en Sonora, donde entra la figura del bullying, fue presentada en el Congreso del Estado por el Grupo Parlamentario del PAN. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación y Cultura, así como la de Salud. El objetivo es el de promover una educación de convivencia y respeto. Los fuertes vientos provocados por la entrada del Frente Frío Nº 45 a Sonora podrían generar incendios forestales, alertó la Unidad Estatal de Protección Civil. El llamado es para que la población evite prender fogatas en el campo, montes y la sierra, pues durante las próximas 72 horas se registrarán vientos que van desde los 20 a 35 kilómetros por hora. Como parte de la celebración del Día Internacional de la Familia, el sistema DIF Sonora hizo entrega de material a municipios para el fortalecimiento de programas de protección a la infancia, y Beda Agnino, presidenta de la paraestatal, entregó equipo de cómputo, didáctico, autoempleo y más. El auto de formal prisión que se le dictó a Arturo Leiva Lizárraga, exdelegado del IMSS en Sonora, es solo un avance dentro del proceso penal que tiene tintes mediáticos. A unos días de que se cumplan dos años del incendio en la guardería ABC, señalaron padres víctimas de la tragedia. Además, les preocupa que al ser procesado por homicidio culposo, cuando se le dicte condena al exfuncionario, éste podría salir bajo fianza, y lo mismo pasaría con el resto de los implicados que vayan siendo detenidos. La Secretaría de Hacienda descartó la eliminación de golpe de los subsidios para pagar el consumo de gasolina y diésel, pues esto implicaría un incremento muy importante que ahí sí podría afectar la formación de precios y demás. Y recuerde que somos la referencia en noticias. Por su atención, muchas gracias.